Hola, soy DJ Kainus y les quiero mandar un saludo muy grande a DJ Edwin y toda la banda de Bolivia, de parte del internacional DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Vamos, Edwin, suena mi chanso. Mezclando en vivo y en directo, DJ Edwin. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. Mezclando en vivo y en directo, DJ Kainus, y aquí comienza la cumbia villera, vamos a levantar las manos arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Se da cuenta Todo con las manos arriba Todo con las manos arriba Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Que ahora vuelves con él Qué masoquista mujer Mi corazón tanto sufrió Con el piso estuvo llorando por Dios Y después me levanté La vida no me iba tan mal Pero ¿quién iba a pensar Cuando tú quieras regresar? Mucho tiempo ya te veré Sé que yo nunca te olvidé Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Qué masoquista mujer Mi corazón tanto sufrió Con el piso estuvo llorando Ocurrido de los puestes Si te di mi corazón Y yo te di mi corazón Te di mi corazón ¡Suscríbete al canal! No traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Voy a quedar dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder cobijarla Él me ha quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Él me pregunta y se grito ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? ¿Que ya no está más conmigo? ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala Miren esa estrella donde vive tu mamá Y solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito llorará Dios, bájala Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más ¡Gracias! 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 Tengo una rosa en mis manos, para mi amada, para mi amada. Ella ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla, quizás sienta mucho frío, y yo no puedo hacer nada, como quisiera en mis brazos poder cobijarla. Hoy me he quedado tan solo, con mis chiquitos, con mi chiquito, él me pregunta ese tío, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? ¿Qué está pasando, patito? Ella no está más conmigo, ¿por qué no viene, mamita, tan solo un ratito? Dios, bájala, eres estrella donde vive tu mamá, y solamente dos minutos, nada más, si no viese mi chiquito, llorará. Dios, bájala, es difícil para mí la realidad, yo no sé cómo decirle la verdad, que mamita ya no vuelve nunca más. Todas las manos, esto viene arriba, siendo palma, más. Todas las manos, esto viene arriba, siendo palma. Todas las manos, esto viene arriba, siendo palma, más. Compulsar. Cuán la luz, cuán la luz, cuán la luz, cuán la luz. Con los pecos de la vía. Cuán la luz. Los amigos te decían Que algún día pasaría Que fuera de ti menos Que tonto soy De poco a poco lo planeaste Sin pensarlo me engañaste Digo no veía Que tonto soy Sé muy bien Ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste mi orgullo, amor y quebrado Era lo que tuve que ayer Y ahora no me dices el chance Dejándome en la luz del rito Ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste mi orgullo, amor y quebrado Y ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Quiero aquí tan triste y solo Quiero aquí tan triste y solo Todas las malditos vinagrima si no pasa Tipo que es Tres, nomás Tres, tres, nomás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!